Ha pasado mucho tiempo desde la última clase. Después de la pelea en el Instituto Dudé, si el Miyagi-Do tenía que seguir. Pero todo ha empeorado desde que cerramos. Y por eso hemos vuelto. El único modo de detener a Cobra Kai es que trabajemos juntos. Pero recordad, la razón por la que aprendemos karate es... Demostrarle al mundo que no sois unos nenazas en pollones. Demostrar que sois duros. Porque a los águilas nadie les jode. Son ellos los que joden. Ante todo, recordad, tener mala leche no es ser un gilipollas. El objetivo no es hacer daño. El objetivo es... Ganar a toda costa. Los que eran nuestros aliados se han vuelto en nuestra contra. Ahora nuestros enemigos nos atacan por todos lados. Ya no hay vuelta atrás. Ha llegado la hora de demostrarles... Perdón. Compasión. El señor Miyagi decía que si buscas venganza, más te vale ir cavando dos tumbas. Tenía razón. Si albergamos odio en el corazón, ya hemos perdido. Sé que no es fácil. Pero tenéis que hacer cuanto podáis. Para hostiarles a tope. Que no os intimiden. Bajad en picado como un águila. Cogedlos con las garras e hincadles bien los colmillos. Pero no quiero que iniciéis la pelea. Solo quiero que la rematéis. Para siempre. Ha quedado perfectamente claro. ¡Sí, sénsé! ¡Suscríbete al canal!